Godzilla por Kong ¿Es el título? No Godzilla y Kong, el nuevo imperio Sé que no ha salido hoy, ni ayer, ni antes de ayer Ha salido como hace un año y medio Me lo he guardado hasta el día de hoy para poder reaccionarlo aquí Y a un Transformer, el crossover definitivo Aquí es donde terminó Este mundo tiene más secretos que podemos imaginar ¿Qué es eso? Eso no es Kong What could have done this? Kong can't stop this on his own He won't be alone Anywhere Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué feo, ¿no? Se ve súper feo. Aparte, ¿por qué corre Godzilla? No sé si... Que Godzilla corra, me parece... Tío. Godzilla tiene que ir pues, caminando poco a poco, ¿no? Sembrando el pánico. Que corra, tío. Y el otro mono los efectos... ¿Por qué Godzilla ahora tiene... le salen rayos por el cuerpo, tío? ¿Desde cuándo? Es un lagarto. Es... se ve fat... se ve... Se ve súper feo. Y King Kong también... El CGI de King Kong, tío, es más plano. Cada vez son más planos. Y luego ya ni te cuento... El... el puto mono este. El niño este. Qué feo, tío. Qué feo. No me llama nada. Tiene un mini Kong. Joder. ¿Por qué? Mira, esto es una pregunta... simple pero a la vez no. ¿Por qué la gente cuando ve así colorines y tal? Dice que es mucho más... mucho mejor, ¿no? En los vídeos en los que le metes hay un montón de flashazos, un montón de efectos, tal, dices... ¡Hala! Pero qué currada, qué guapo. No, no tiene por qué. A mí esto me parece feísimo. Y lo de Kong también... Tío, aquí parecía que todo iba a salir... O sea, estos planos eran... eran súper chulos. La peli empieza así... Con las pirámides, tal... Pero luego te meten un surco en mitad de la nada... Y te lo llevan de colores otra vez. Coño, coño. Aquí, 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 colores. Ya está, color azul y... Y lila. Y luego Kong. ¿Por qué tiene una armadura en la mano? ¿Qué le pasa a Kong? Tío, ¿y de dónde sale? Ya lo anterior, Godzilla vs Kong, era... Vamos, una mierda absoluta. Porque no tenía sentido. Nada tenía sentido, tío. ¿Cómo terminaba eso? Se hacían como amigos, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora son amigos y van a luchar. ¿Contra quién? No queda claro tampoco esto. ¿Contra quién luchan? ¿Contra este otro mono? Esto parece más el planeta de los simios que... Mira. ¿Esto te parece que luce bien? ¿Te gusta esto? Es que de verdad, tío. ¿Vas a ver el King Kong de Peter Jackson de 2005? Mirad, 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 mirad. Qué guapo. A ver. A ver, no estoy diciendo que esto esté mejor que lo otro. Obviamente no. Han pasado más de... Casi 20 años han pasado. Y luego, cuando va a la ciudad. Cuando están en la ciudad, ahí, aquí. Está guapísimo. En cambio, ahora el King Kong de ahora tiene 150 metros. Es más bestia, es más tal. Pero aún así no puede contra Godzilla. Bueno, para empezar, Godzilla le puede a todo el mundo. O sea, es un lagarto radiactivo. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Y este qué? Es un mono, es un mono grande. Ya está. Un simio, perdón. Perdón a todos los monos. Hay que ver. ¿Por qué? ¿Por qué le metes niños, tío? ¿Por qué le metes un...? Esto parece que lucha bien. Es pura animación. No es tan implementado en algo. Es esa animación. Esto, estas caídas y tal. A mí nunca me han convencido. Se ven súper falsos. No le metas tantos colores. Hazlo más realista. No, sí. Hazlo realista, pero luego es un mono gigante y un lagartor ahí enorme también. Bueno, vale. Pero nos mantenemos ahí en ese nivel, coño. Vale. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué podría haber hecho esto? Tampoco... Es que no son planos bonitos. Lo guay que hubiese quedado que el fondo aquí estuviese difuminado. El final no es todo. No es todo. El final no es todo. Y en ese nivel está pronto. Tampoco se vuelve a cerrar. Cál no puede parar esto de su propio lado. Gracias por ver el video.